Bienvenidos a la Asignatura de Presupuestos. El hombre, desde la más remota antigüedad, desde la época de las cavernas, ha presupuestado. Ha sido necesario esto por motivos de supervivencia. Hoy en día, las empresas utilizan el presupuesto como una herramienta necesaria e imprescindible para la ejecución de sus planes de negocios. Mediante él determinan, en términos físicos y monetarios, los recursos humanos, materiales y de servicios necesarios para el cumplimiento de sus metas empresariales. ¿Sabías que el presupuesto es la expresión monetaria de los planes y objetivos de la empresa? ¿Sabías que en base a lo que se cuantificó en los presupuestos sobre lo que va a suceder en el futuro, la gerencia puede tomar decisiones en forma oportuna para intentar incidir sobre el futuro y hacerlo así más favorable para la empresa? Hola, mi nombre es Juan Aquiles Mayeri de la Cruz. Soy magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica y contador público colegiado y certificado en el Colegio de Contadores Públicos de Junín. He sido ex-gestor del área de operaciones y caja en el Banco de la Nación y ex-colaborador de la caja bancayo en el área financiera. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido. Gracias.